El día de hoy tengo este Cascadia. El problema que está teniendo es de que va caminando y sin ningún motivo las luces se apagan o el motor se apaga completamente. No tiene ningún problema físico, el motor está percorriendo perfectas condiciones y todos los módulos están buenos. El módulo de control de corriente que va enfrente de la cabina, ese está bueno. En los fusibles tenemos todo completo, no hay ninguno que esté malo o que se caliente a cierta cantidad de tiempo de trabajo. Eso quiere decir que tenemos otro problema. El problema que tenemos acá es de que es posible de que tengamos un cortocircuito en lo que son el cableado positivo o el negativo de lo que es el sistema de carga del vehículo. Si prendo el motor ahorita, vamos a darnos cuenta de que el motor prende sin ningún problema, pero me noto que la carga está baja. Es una manera de poder entender el problema. La carga baja no significa nada, pero puede significar algún problema. Entonces, vamos a ver todo lo que tiene relacionado con esa carga, que sería alternador. Si el alternador está bueno, seguimos al starter. Si el starter está bueno, que ninguno de los cables esté flojo, nos venimos a las baterías. Y una vez nos venimos a las baterías, es donde está el problema de este vehículo específicamente. El problema está aquí, es unificable. Miren, cuando lo muevo, se desconecta completamente. Ahí está el problema. Entonces, tenemos un falso contacto aquí simplemente porque la tuerca está floja. Y ese es todo el problema. Solución muy fácil. Una solución que un ratchet con un dado, un cubo 916 puede resolver en menos de 30 segundos. Pero la solución al problema es importante cuando se sabe la experiencia. Y la experiencia es la que estoy compartiendo con ustedes en este caso, lo cual ustedes tienen mucha suerte. Porque cuando yo estaba trabajando, nadie compartía estas clases de experiencias en El Salvador. Pues nunca tuve esta oportunidad de que alguien me explicara cómo poder. Pero yo entiendo que eso es muy difícil y por eso los estoy compartiendo con ustedes. Pero es una manera de poder resolver este problema, pero no significa de que es la única manera. Hay muchas maneras de poder resolver este problema, pero va a depender en ustedes saber cuál es la correcta. Entonces, tengo todo lo que les iba a enseñar en este video. Algo pequeño. Si preguntas, usen la sección de comentarios. Búsquenme en Instagram si quieren preguntarnos directamente. Francisco Mada de YouTube, denle like al video, suscríbanse y muchas gracias por verlo.